...segunda posición número 68, en la deportiva Valentina Villegas, entrando Calda número 56, ahora para la tercera gogueta, Laura Maechat, un pindaba de la manga número 81. Para la manga número 82, supera la banda 16, en la primera posición el deportista, con el número 65, Alda y Orcheca cambian ahora, Andrés López para la primera, el corredor de Rizalda, el corredor Alda y Ortega, el de Barranca para la segunda posición, entra para la tercera, Joke Ríos, ya empiezo el número 30, en la manga 83, open barón, el sonido de la Comunidad, Ráster, tercera recta, Bogotá, 3-43, aparece el corredor, el Angelito Ríos, el hombre, entra a la segunda plaza, ahí es su vaga, ahí van de paseíto, cuando se va a Rizalda con Juan José Carabin. ¿Qué se lo creen?